Oviedo se mueve al ritmo de Loca Las mañanas de Loca son más club Arranca con una sonrisa todos los días De lunes a viernes a partir de las 10 Loca Club Con Alberto Vega y Natalia Viola Todos los martes y jueves De 6 a 8 de la tarde Locos con Otero Locos con Otero Las tardes de Loca FM Con toda la música Calidad para bailar y escuchar 8 a 10 Abre tus oídos con el sonido de Pablo Cama Los miércoles y jueves El House se cuela en las ondas Con Johnny Candín y su Clubes Radio De 4 a 6 Los viernes Emil Ramos te presenta Fórmula House Entre las 4 y las 6 Modo The House aterriza los viernes De 9 a 10 de la noche Y todos los días de lunes a viernes Por la mañana Con Natalia Viola y Alberto Vega Entre las 10 y las 12 Y el fin de semana La locura no para Los sábados entre las 4 y las 7 Bethy DJ presenta Maxi Tens Radio Show Y Jonathan Baltaya Acoge el testigo de 7 a 10 de la noche Con su House Music Collection Además toda la fórmula Loca FM Oviedo Que trae todo sobre la música Tens el momento Escúchanos también a través de nuestra web LocaFM Asturias.com Cada vez somos más Loca Música Música ¡Gracias!